Bueno y así estamos en otro video más gracias a los amigos que nos están sintonizando y viendo a esta hora del día Dios los bendiga donde quiera que estén, estamos ubicados en casa del amigo Pedro y por aquí tenemos el honor, gusto de tener a la hermana en adoctorado, Carolina, así que nos va Ana, Ana, doctora Carolina Serpentina, agricultora y también agricultora ¿Agrónoma o? Sí, yo soy agrónomo, así que lo último, estoy esperando al colega ahí para ir a ver Abro nada más, le falta, contame que es ese que está allí Ah, esa es una pintura de unos pájaros, yo pensé que me iba a ir un café No, no, que estaba en un cafetal que han dibujado Fíjense que yo vine ayer y no había visto esto, solo de entramos y de ahí de espaldas para allá Sí, Rene, pues sí, por aquí el amigo Pedro quería compartir con nosotros y con los amigos suscriptores un poquito acerca de todos los estudios que se le han hecho a él y pues le han pedido lo que es un disco, no sé más o menos para qué es pero ahí es, yo creo que tenemos amigos que sí son doctores que nos están viendo De Suecio, quiero saludar al amigo Mustafa hasta allá a Canadá Él es doctor y él nos ha apoyado mucho a nosotros ahí con Mariela nos ha apoyado mucho en bastantes recetillas así que uno las puede hacer en casa que son muy eficaces Así es, también allí me escribía un amigo, pero no se me olvide el nombre que él también es doctor y me recomendó lo que es el ajo para la... Suecio Suecia 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 Así que don Pedro me va a decir un poquito ahí acerca de los papeles que tiene Carolina en la mano los que usted tiene allí y claro pues le voy a echar una leídita por allí Cuénteme que son exámenes los que tiene allí o le han dejado, le falta todavía que hacerle Son exámenes que le han hecho estudios para poder llevar a cabo la operación del niño Pues en esos trámites estamos ahorita ya solamente, solo falta nada más un aviso y una reunión que los han pedido para que nosotros estamos de acuerdo a que lo peden Yo de mi parte estoy de acuerdo porque no lo quiero ver así como anda Así es, y pues siempre con la fe puesta en Dios que todo va a salir bien Así que Carolina, no sé si me va a echar una leídita por allí De los exámenes que le han dejado Si, si quieran los nombres como es allí Dice, le han dejado hemograma completo general de orina Este se llama tiempo de protombina IRN tiempo de tromboplastina parcial A ver que es eso, pero yo no estoy leyendo Los doctores lo entienden y nosotros Y esto es como ya el diagnóstico del niño Aquí dice la conclusión, dice Drenaje anómalo total de venas pulmonares a vena vertical sin obstrucción Comunicación interraprial de 11 mm Yo no sé qué significa ese montón de m A ver, pero tiene que ser un mmm Presión pulmonar por IT de 42.MMHG tiene De la estación de cavidades cardíacas derechas Claro, ¿cuál es la palabra? La mano en chicle Aquí lo tengo en la mano ¿Cómo es la palabra que dice antes de las M y M? M y M, ah pues bien de qué Interraprial de... Vale, vos tenés que decir interraprial... No, interraprial de 11... No, yo decía pues... Algunos amigos suscriptores pues le van a entender Ajá, ahí están los estudios Y pues también como ustedes fueron testigos en un video anterior El niño es fan de las maruchan Una comida instantánea Entonces la mamá dijo No, yo se la preparo para que el niño sea feliz Y pues entonces por ahí ya está el agua en los tres herbores ahorita ¿Cómo dice? Yo pedí un caponpon Este, mire, ajá, ¿por qué no le dan un platillo y lo demás me lo dan a mí? Jajajaja Está un broma, un broma Y reprendan, reprendan Jajajaja No, es un broma Todo por el niño para que sea feliz, amigo Pedro Sí, la bola, la bola La red de enfermedad que fue el niño, va yo Quería que sea el ministajito, el tranchito que iba a ser ahí Pero como... Usted sabe que cuando la enfermedad llega a un niño Uno prefiere verlo feliz Mire, este, amigo Pedro Este es su lugar de habitación Donde usted este... Ramón, aquí Ramoncito, aquí le han dado Ese cuartito nada más Le han prestado En este cuartito para que el niño Aquí, mire Ramón Ahorita aquí habita y aquí tenía el lugar preparado Para... El escarbe aquí, le voy a mandar yo un ayudante Que es Jeremía Ya me dijo donde va a poner la maca Va a tener una maca hasta allá en unos palos Donde fuimos a grabar el día Ahí iba a poner la maca, entonces se iba a venir a ayudar No, si Dios lo permite Y Dios dice, toca algún corazón Y quiere apoyarlo, nosotros con gusto Venimos a ayudarle un día Y si se puede, más de un día Ahí está contento, pues allí va a disfrutar A ver A ver, va a disfrutar lo que es la sopa Maruchan Primero Ahí está, ahí está Primero la de pollo dijo, la de camarón Más después Ajá Y saber pues Todas esas energías las tiene que contener Porque le hace daño andar corriendo mucho Imagínese Solo eso, pues yo sé que es muy triste Para sus padres verlo en ese estado Pero, yo les digo que muchos ánimos Y primero Dios, vamos a salir adelante Porque nosotros también ya somos parte De esta Familia De esta Familia Y de esta misión, pues que primero Dios Vamos a ver Con salud Y vamos a ver crecer Todos Así es Así es Primero Dios, pues todos los Proyectos, planes Que ustedes tienen allí Con los doctores Pues se lleven a cabo Siempre en el nombre de Dios Y si no se puede Con los doctores Pues Dios Lo puede hacer Solo él también Pero a veces Como les digo Pues Dios utiliza personas Para poder hacer las cosas Así que nosotros Seguimos aquí contentos Viendo ahí Los Felices de ver al niño Que están felices Contentes Ajá Así es Se siente aquí Jefferson para Coma la sopita Y ve Jefferson Vamos Jefferson Para la sopa Así es pues Vamos a ronchan No, es que Yo creo que él detectó Ligerito la maruchan Y Ajá No, esto es bueno Que le guste la comida Porque hay quienes Hay quienes tienen En abundancia Pero no la No la disfrutan No la aprovechan Él tiene Tiene buen apetito Sí Gracias A él sí le gusta a él Y lechita de cabra Ya no tiene Se le acabó ya No dilate No, pero no tienen cabrita Bien Yo vi una foto De una cabra Con nene Una que tenía voluntaria Aquí el día Aquí el día Llegamos nosotros Ramón Nosotros compramos Allá abajo con José Dos botellitas así Yo no Aquí la andabuimos Ya cuando nos íbamos a ir José le preguntó Si le gustaba Y este Que nuestro amigo Pedro Le dijo Que si le gusta Que por allá va Donde una señora Pero es poquito Lo que le sacan Fíjate que Yo si he querido probar La leche de cabra Hay un Ramón Es bueno Que eran basadas Allí hay Ramón Allí un señor Tiene una cabrita Que le saca Dos botellas y media A la cabrita Así es la fubre La que tenía que No Voluntariamente Ramón De la piernita Dejalo como a gusto Así que Buen provecho Jefferson Y pues yo creo que Nos vamos a ir despidiendo Yo creo ya de casi De este hogar Pero esperamos en Dios Pronto volver a visitar Esta familia Y si Dios quiere Pues vamos a venir Con este Una gran bendición Más Alguien que quiera decirle Algo ya para irnos despidiendo Bueno Yo quiero decirle A nuestra amiga Paula Que Fue para nosotros Un gran honor Un gran placer Ver traído esta bendición Hasta acá Al hogar de nuestro amigo Pedro Y su esposa Ana Alicia Y el bebé Tan lindo ahí Que se llama Jefferson Alexander Para nosotros fue Un gusto Un honor Lo hicimos de todo corazón Y le pedimos a Diosito lindo Que nos guarde y nos proteja Nuestro camino de regreso Al regresar a nuestras casitas Así que Y también invitar a los amigos suscriptores Que si tienen la bondad de ayudarle a Jefferson Para su enfermedad Con un poquito Con cinco dólares suficiente Es bastante para nosotros Y para Jefferson Y para Jefferson Así es Igual también ahí Ramón Este pues Agradecer a la amiga Paula Muchísimas gracias por Esta buena obra que hizo Un saludo Porque gracias a Dios Porque gracias a Dios y a usted Pudimos traer esta ayuda a la familia Y puede ver la alegría de Jefferson Comiendo la manuchan Porque se ve que si le encantan Y pues Usted dio ahí la carta de alegría de él Gracias y Dios la bendiga Así es Bueno y con esas palabras Nos vamos despidiendo Y esperando que tengan un excelente día Muchísimas gracias por habernos recibido Y le decimos a los amigos suscriptores Que si quieren saber para donde vamos Pues que no se pierdan los próximos videos Que ya vamos a aparecer en otro lugar Muchas bendiciones para todos Gracias por habernos acompañado Y nos vemos Hasta un próximo